El tema del agro, del turismo, están sucediendo cosas, pero toda esa gente, si no hay un gobierno que garantice estabilidad en las reglas de juego, que garantice institucionalidad, bueno, pasa lo que nos pasó hoy. Entonces ellos tienen que asumir eso, yo les digo, tienen que hacer una autocrítica y decir, tenemos un problema, lo vamos a resolver, porque queremos que los argentinos nos acompañen y no perjudicar a los argentinos porque el resto del mundo no nos acompaña. Esto es lo que debían ellos hacer. Juan Pablo Peralda, presidente de SMC Noticias. Bueno, ninguna persona que ocupe su cargo obviamente quiere fracasar. Usted cuando habla siempre toca el tema de la pesada herencia, bueno, el senador Miguel Ángel Pichetto conoce ese entramado, considero que es una persona que puede colaborar para desentrañar esa madeja. Lo que yo le quiero preguntar es sobre el tema de bonos, mercados, todo lo que está aconteciendo y que preocupa a un sector mínimo de la población, de la ciudadanía. ¿Qué le dice usted a los argentinos que en todo este tiempo, muchos de nosotros estamos incluidos, ha tenido graves problemas económicos? Usted muchas veces le ha dicho agradecido inclusive, lo hemos escuchado un montón de veces diciendo que agradece el esfuerzo que hemos hecho, pero usted entiende que ya no podemos hacer más esfuerzo, hay muchos que estamos con la suda del cuello, como se dice en el barrio. Me gustaría escuchar algunas palabras suyas, que se salga un poco del discurso que suele usar como Presidente de la Nación, y que hable Mauricio Macri y diga la persona que llega ahora a su casa y no tiene quizás en heladera para darle comer a sus hijos, que no se puede comprar lo mínimo indispensable, ¿qué le dice? Porque usted va a tratar y está diciendo de revertir esta situación a octubre, y eso es lo fundamental, Presidente. Está perfecto, te entiendo perfecto. ¿Entiende? ¿Qué dice? Yo le digo que yo he estado en la casa de muchos argentinos que tienen esos problemas, y lo he entendido y lo he visto, pero este proceso de construcción económica lleva un tiempo, lamentablemente, no se hace de un día para el otro. Para generar que una persona pueda mejorar, hay que generar que haya empleo, y para generar que haya empleo hay que generar que alguien quiera invertir en abrir una planta, una fábrica, un comercio, y para eso hay que tener un conjunto de reglas e instituciones que garanticen que el que lo haga no se va a ver perjudicado. Y eso es lo que fuimos construyendo. El proceso de ahora estar exportando récord de carne al mundo. Llevo tres años y medio, entonces ahora hay decenas de miles de personas que tienen un trabajo y que posiblemente estaban en esa situación que vos me decís, y hoy que ya no están, pero obviamente no incluye a todos los argentinos. Hay que seguir haciendo eso con muchos otros productos que sí tenemos, que sí podemos hacer, que sí sabemos fabricar, que sí sabemos producir, para que cada vez más argentinos se incorporen a esa posibilidad de trabajar. Y ese es un proceso. La Argentina viene creciendo en su producción, en su exportación, pero claramente lo que muestra este resultado es que no llegó a todo el mundo. Hay 7 millones y 6 millones de argentinos que entendieron, algunos igual lo están votando a pesar de que les está costando, y otros que todavía sienten que no, que no llegó y que dudan si va a llegar o no. Y esa duda los llevó a votar por otras alternativas que no fueron a la del gobierno. Pero lo que sí tienen que saber es que lo sé más que nadie. Insisto, no ha habido un presidente que haya recorrido tanto el país como lo he hecho yo. Y lo he hecho para escuchar y para estar y para entender, porque estoy acá para ayudar, no vine para otra cosa. A mí no digo realmente, me convoco a la política, la política es ayudar a que las cosas en la Argentina cambien para mejor, replicando experiencias, no de gente que vive muy lejos, de los chilenos, de los peruanos, de los uruguayos, que les ha ido mejor haciendo las cosas que vienen haciendo hace muchos años y que hemos empezado a hacer acá. Y que en muchos casos nos ha ido bien, todavía obviamente no ha impactado sobre una mayor cantidad de argentinos, pero con tiempo esto se va a lograr. Lo que hay que hacer es, como decía el gaucho el otro día, hay que terminar de cruzar el río. Si no cruzamos el río de una vez por todas y volvemos para atrás, después vamos a tener que volver a empezar de cero porque el río hay que cruzarlo. Y este es el desafío que tenemos los argentinos. Nunca estuvimos tan cerca de cruzar este río. Y ahora, obviamente, en la elección de ayer, hemos puesto de vuelta una duda de querer volver a tajos que en el pasado ya nos han demostrado que no funcionan. Que no funcionan. Última pregunta. No, quería completarle. Tu mensaje y el malestar forma parte de la construcción del voto. El Presidente está analizando esto. Ha escuchado este mensaje que vos lo has planteado. Se ha expresado en las urnas. Y hay que tratar de tenerlo en cuenta. Hay sectores, sectores asalariados, trabajadores, clase media, PYMES, que indudablemente reflejan tu visión. Sí, Emiliano Russo, de Diario Popular. Lo que le quería preguntar es si ha hecho autocrítica por las condiciones de vulnerabilidad que tiene el país. Hola, Ministro. Juan Pablo Peralta, de Agencia Global, de Unidad de MSN Noticias México. Ministro Lamens, para que no queden dudas al respecto, ¿cómo quedó el tema de viajar a los países limitosos por el 30% del impuesto solidario? Es solamente limitado al transporte terrestre. Y para el Ministro Meoni, ¿qué va a pasar con las obras específicamente de transporte, tanto del Metrobús, que algo dijo Cato, ¿podés al respecto? Pero también algo que es muy importante, que es el soterramiento del Sarmiento o la obra que se vaya a hacer al respecto para viabilizar eso. Con respecto al 30%, el único caso que se paga el impuesto es cuando los pasajes no son emitidos en pesos, cuando se tiene que concurrir al MULC, al Mercado Único Libre de Cambio, es el único caso en el cual se paga el 30% del impuesto. En el resto de los pasajes que son en pesos, no aplica el impuesto del 30%. Respecto de las obras que venían, hay muchas en ejecución de Metrobús, por supuesto que comparto el criterio del Ministro de Obras y Servicios Públicos respecto de la revisión de esas obras. Yo entiendo que muchas obras de esas estaban sobredimensionadas desde su punto de vista arquitectónico, simplemente como un modelo de trasladar la imagen de la Ciudad de Buenos Aires a lugares del Gran Buenos Aires o a Ciudad del Gran Buenos Aires como una réplica más de carácter político de lo que es importante, que tiene que ver con mejorar el tránsito de los micros hacia la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que creemos que tiene que haber son corredores viales rápidos y seguros, más que en algunos casos simplemente cuestiones arquitectónicas, carteros que son de envellecimiento, que bienvenido, que se hagan cuando se puede. En estas circunstancias de crisis que tenemos en el país, lo que tenemos que garantizar es que la gente viaje segura y en menos tiempo por las condiciones urbanísticas de cada uno de los lugares y entendemos que eso sí hay que trabajar. De todas maneras, seguramente va a ser jurisdicción del Ministro de Obras y Servicios Públicos la implementación de ese tipo de políticas. Nosotros vamos a estar opinando respecto de la necesidad de la articulación de un sistema integral en el área metropolitana de vinculación de esos metrobúes o corredores viales, como podrían ser llamados. La verdad que lo que queremos es que haya carriles exclusivos de tránsito en todo el área del Gran Buenos Aires, pero que conecten de un lugar a otro, porque muchas veces la verdad que lo que ha pasado son obras que tienen 4 o 5 kilómetros de recorrido y después volvemos a avenidas comunes sin ninguna intervención. Y lo que tiene sentido es que unifiquen o unan distintas jurisdicciones y eso es lo que no ha pasado en este tiempo. Así que en ese sentido vamos a estar trabajando junto con el Ministro Catopodis para el desarrollo de esto. Perdón, el soterramiento del Sarmiento. Con respecto al soterramiento del Sarmiento, la verdad que estamos trabajando y avanzando la idea de la recesión de ese contrato. Creemos que, como está planteado hoy, es absolutamente inviable. Es necesario invertir más de 1.500 millones de dólares para poder hacerlo como estaba pensado originalmente. Entendemos que en el marco de la crisis que tenemos hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características, que además viene con muchas dificultades. Hoy está absolutamente paralizada. De todas maneras, estamos trabajando con el Gobierno de la ciudad en la revisión técnica de cuál es el proyecto viable hacia adelante desde el punto de vista técnico. Y nuestros equipos están trabajando en dos aspectos. No es el jurídico para ver de qué manera se puede hacer esa recesión de contrato sin que impacte en un juicio millonario en contra del Estado. Y obviamente queremos resguardar eso de sobremanera. Muchas veces se han tomado en la Argentina decisiones políticas que son impactantes a la hora de un título, pero que después las consecuencias económicas son muy graves. Y nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a cuidar el recurso de todo el mundo. Así que quiero ser muy prudente respecto de esto. Y por eso digo, vamos a tener un análisis efectivo de nuestra área jurídica al respecto, que ya está trabajando. Lo mismo que de un área económica que está llevando adelante la revisión de los certificados que hay que pagar de la obra ejecutada y también de lo que puede ser razonable que reclamen las empresas a la hora de la recesión del contrato. Si eso no es razonable, obviamente vamos a discutirlo, pero hace falta un análisis económico. Así que tenemos como tres etapas de discusión. Una de carácter técnico de cómo se resuelve y cómo se continúa la obra. La segunda de carácter jurídico, si es posible esa recesión sin impacto negativo para el Estado. Y la tercera es de índole económico para ver si lo que se reclama y se demanda es justo o no. Buenas tardes, Juan Pablo Peralta de la agencia Glovatio y SMC Noticias México. Ministro, usted hablaba de concesiones que se otorgaron a partir de 2017. Si ustedes avanzan en otras que están desmanteladas y abandonadas, como usted dice, ¿podría haber o darse el caso de algunas que hayan sido cuestionadas en términos procesales, por ejemplo, del 2003 al 2015, como hizo quien falleció justamente hoy, el juez Buenadío, en esa causa de los cuadernos? Y le pido una reflexión al respecto también sobre el fallecimiento de este juez. No, centralmente vamos a revisar todas las licitaciones, todas las concesiones que tengamos que revisar. Nuestra tarea es, por supuesto, ponernos al frente de este ministerio, poner en marcha la obra pública, reactivar la capacidad institucional de vialidad en la regulación, en la administración y en la planificación de todo el parque vial de la Argentina. Y definitivamente tener las rutas que necesitamos para conectar, para mejorar la competitividad, para garantizar la logística que necesita el país. Estamos convencidos de que hay un objetivo muy claro, que es la obra pública como palanca para la generación de empleo y también como palanca para el desarrollo y la reactivación de la economía de nuestro país. Y esa es nuestra prioridad. En ese marco, por supuesto, que vamos a trabajar para auditar y revisar cada una de estas concesiones y tomar las decisiones más inteligentes, las decisiones que nos permitan garantizar estos objetivos. ¿Qué tal, Ministro Jiménez Fuertes de Tiempo Argentino? En particular le quería preguntar por las autopistas AUSOL y CGO, que son las que habían anunciado desde el Ministerio que se iban a empezar a revisar también las concesiones. Sí, son de los corredores y de las concesiones que, como bien decíamos, están siendo auditadas en sus contratos, en sus concesiones, con expedientes judiciales. Algunas de esas concesiones ya están judicializadas. Iremos viendo qué va dictaminando la justicia y cuál es el resultado de estas auditorías para, como en este caso estamos tomando estas decisiones, iremos tomando las decisiones correspondientes en cada uno de los tramos y en cada una de las concesiones que ameriten que el Estado resuelva. Última pregunta. ¿Qué tal, Ministro? Silvia Mercado de Infobae. Le quiero preguntar sobre una decisión que tomó su antecesor, Guillermo Dietrich, unas semanas antes de dejar el cargo, concesionó también, perdón, estatizó también algunas concesiones viales que eran privadas, por supuesto, si no, no las podría haber estatizado. Si eso se efectivizó o no se llevó adelante. Y lo otro que le quiero consultar es que usted había hecho un adelanto por las radios sobre este tema y en esas declaraciones dijo que el gobierno no anterior, que Guillermo Dietrich había hecho cero kilómetros de rutas, lo que el mismo Dietrich salió a responderle. Gracias. No, estamos haciendo efectiva en este caso estos cinco corredores que a partir de hoy empiezan progresivamente a estar bajo la administración de vialidad. en general, el resto de las concesiones, el resto de los kilómetros que están concesionados, iremos, como decimos, revisando en cada caso la legalidad y la oportunidad en que esas concesiones se fueron contractualizando y fundamentalmente la capacidad del Estado para ir garantizando que se cumplan los compromisos, que haya una participación responsable del sector privado en el mantenimiento y en el interés público que es, como les decíamos, mantener y conservar en condiciones todo el sistema vial y de rutas de la Argentina. Lo segundo tiene que ver con lo que hemos encontrado y lo que hemos encontrado es un verdadero desquicio, lo que estamos haciendo es juntando los pedazos del Ministerio y ya no es una discusión de lo que opina un ministro o de lo que opina un exfuncionario. Son las auditorías de la CIGEN las que han sido muy claras y muy contundentes marcando que de los 4.000 kilómetros de rutas seguras se habían hecho, creo que 6, de los 2.800 kilómetros de autopistas se habían hecho apenas 360 y que en general el incumplimiento en materia de metas y objetivos en estos 4 años fue claramente muy evidente, muy marcado. Y de vuelta, nosotros lo que hacemos es, tenemos la responsabilidad de contar con lo que nos hemos encontrado, realizar las auditorías en cada uno de los temas donde entendemos, tenemos que poder clarificar qué se cumplió y qué no se cumplió y particularmente dar a conocer las auditorías que de hecho ya tenían, digamos que ya se habían realizado en la gestión anterior y que dan cuenta de los resultados del incumplimiento y de lo ineficiente que fue la administración pasada a la hora de poder cumplir estos objetivos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.